En la Universidad Simón Bolívar, como estudiante, impulsó el movimiento Fórmate y Lucha. Siempre ha considerado que el conocimiento es fundamental, pero que debe traducirse en acciones que impacten positivamente a la sociedad. Fernando Martínez Mótola, ingeniero electrónico, es uno de los denominados tecnócratas que acompañó al expresidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Fue presidente de la empresa de telefonía Cantebé y luego ministro de Transporte y Comunicaciones. Colaboró en la descentralización de puertos, aeropuertos y carreteras. Asesoró al Banco Mundial para la reestructuración de empresas públicas y privadas. Sigue activo en esta área y continúa luchando desde su rol de empresario por una Venezuela de progreso que ve posible con la colaboración de todos. Con Gladys Rodríguez. Vivo Play. Realmente te conecta.